Saludos amigos de la parodia de la bestia de Guayanilla, les habla el solitario de Guayanilla, el sujito. A nombre de nuestro gran compañero y luchador, la bestia de Guayanilla y todos los compañeros, les deseamos a todos un feliz día de acción de gracias junto a sus seres queridos y demás familiares. Recuerda, si vas a darte tu traguito, pasa la llave para que así evites accidentes. Usa mascarilla para protegernos y proteger los demás. Así que, Dios les bendiga a todos, les deseamos un feliz día de acción de gracias a nombre de la bestia de Guayanilla y que Dios les bendiga. Este que le habla es el zorro de Guayanilla, perdida acción de gracias. Saludos de mi parte, del galáctico del fuego, del caballero del rey, el hombre de la fin, Macará. Un día como hoy, aquí, estamos en la página de la bestia de Guayanilla, del barrio o pueblo del Guayanilla, puerto, gente. Le mando un feliz día de acción de gracias, el día de pago de San Givin, a todos, a todos, a todos, miembros, luchadores y familia de luchadores y de la bestia de Guayanilla, que pasen un buen día de acción de gracias. Y al pueblo de Guayanilla, al pueblo de Puerto Rico, completo, y el mundo entero. Dios los bendiga a todos, el puño en el corazón. Hola, hola, mi gente. Feliz día de acción de gracias. Les desea la diabla y la parodia de la bestia de Guayanilla. Que tengan una bonita tarde. Bendiciones. Muy buenos días a toda la gente, fanáticas y fanáticos de la lucha libre, de la parodia internacional de la bestia de Guayanilla. Este es el que les habla, el Super Viernes. Estoy sacando un ratito de mi tiempo para dedicarse a ustedes, darles una gran felicitación el día de San Givin. ¿Verdad? Comienzo de la Navidad. Como todos conocemos aquí en Puerto Rico y prácticamente en el mundo entero. Estamos atravesando por una crisis, un momento bien difícil. Pero eso no le quita que sigamos, ¿verdad?, en celebración con nuestros seres queridos, manteniendo orden, manteniendo lo que se llama precaución para que todo pueda surgir bien. Pasamos un hermoso día a los seres queridos y amistades, aunque sea virtual. Y lo que está en su casa, mire, con algo suave para que las cosas marchen bien. Bestia de Guayanilla, dejamos unas cosas sin arreglar. El año pasado, día 6 de enero, allá en el pueblo de Guayanilla. Yo espero que este día, 6 de enero, se nos dé la oportunidad grande de yo ponerte en tu sitio, porque a mí no se me olvida lo que tú hiciste. Pero nada, quiero decir que el propósito es para felicitarlo en el día de San Givin, de parte de la parodia de la Bestia de Guayanilla, el Súper Viernes. Y también estoy ya celebrando mi vida fina. Y ahorita está chavada, está champán. Esto no se lo ve a cualquier día que traje por ahí. Así que la Bestia de Guayanilla, prepárate bien, porque el Súper Viernes vuelve a darte, maldita sea, Hacking Mate.